Pineda Por el Belén Y la Navarra de Belán ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Bajo que fuckin, más! ¡Va! ¡Va! ¡Diamo! ¡Vamos a poter! ¡Crescate! ¡Va! ¡Bajo que fuckin! ¡Golera, volera, volera, volera! ¡Golera, volera, volera! ¡Mone! ¡Pasto Magrari! ¡Magrari! 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 ¡Pasto Lash, no! ¡Gol, chico! ¡Volnetrio! ¡Pasto Pia! ¡Gol, chai! ¡Gol! 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 y la outside y 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